La Dirección de Deporte Municipal invita a la ciudadanía en general a participar en la carrera denominada Carrera Perrona, la cual se desarrollará el 11 de septiembre en la avenida de Nustiano Carranza, teniendo como salida el Jardín de Tequis. El evento contará con categoría única y podrán participar perros de todas las razas en dos distancias, 3 y 6 kilómetros. Para poder participar es requisito indispensable presentarse con su mascota canina, la cual debe portar collar y correa y a su vez llevar bolsas para recoger las heces de las mascotas. La inscripción para poder participar será una donación de mínimo 3 kilogramos de alimento para perro, la cual se entregará a dos diferentes refugios de la capital.